¿Qué es la transición española a la democracia? Exactamente, los grandes acontecimientos, las grandes decisiones políticas, los grandes acuerdos que se organizaban, digamos, y que fueron el trasfondo de la transición, lo que intentaba contar era cómo vivió la gente esa transición. ¡El fandango y las flores! Y todo eso ya viene mundialmente. Esto va a salir, ahí me meten la carta. ¡Oye, qué lío, no vas a meter estos hombres, venga, vamos a... Bueno, esta aventura comenzó cuando estábamos justamente, Cecilia y yo, trabajando con una... preparando un guión de una especie de comida costumbrista, un poco en la línea de lo que había hecho antes Cecilia, y descubrimos de repente que pasábamos el tiempo hablando de lo que estaba ocurriendo en la calle en lugar de hablar del guión. Y decidimos que, bueno, dejar el guión en un cajón y marcharnos a la calle a rodar la película. Bueno, eso era una locura porque realmente meterse a producir y a dirigir una película así entre los dos y así a pelo no parece una empresa muy fácil. Lo que ocurre es que, bueno, alguna experiencia sí que teníamos. O sea, bueno, Pepe bastante había estado rodando la batalla de Chile con Patricio Guzmán y esto le había ayudado mucho. Y tenía ya, estaba muy fogueado en lo que es echarse a la calle a rodar la, digamos, la efervescencia política de un país ante un cambio de sistema político. Yo había acabado también de hacer otra cosa que para mí fue muy interesante, fue rodar un documental sobre el rodaje de una película. Lo que ahora llaman making of y que entonces no se había inventado aún como making of. Y el rodaje del perro durante dos meses y, bueno, integrarte en un equipo, integrarte entre la gente para que la gente coja confianza y hable a la cámara y se dirija a ti y se olvide de que tiene una cámara delante, bueno, es una experiencia que la vas aprendiendo con el trabajo y que tanto Pepe como yo la teníamos. El punto de partida de esta historia después de, era, digamos, rodar con la mayor honestidad y objetividad. La objetividad pura no existe realmente, no es posible decir que nos daba lo mismo en la dictadura que en la democracia, pero lo que sí que es posible es dar la voz a todo el mundo, respetar con la mayor honestidad lo que dice la gente, aunque no nos guste. Hay gente que le irritó ante la película las imágenes, por ejemplo, de una Charito Reino, una chica encantadora incitando a la gente a la dictadura y al fascismo y contra la democracia. Pero era así, había que contar cómo era la gente así. Y también, por ejemplo, Perico Solavarría, un cura entrañable, un curo obrero, defendiendo la dialéctica de las pistolas de ETA. Pero creo que esa es la forma de, no sé, de conocer los problemas y de saber cómo piensa la gente. Pues si hace falta una metrallita, pues con una metrallita. Y, claro, en esas condiciones, de repente nos planteábamos que era muy importante reflejar qué estaba ocurriendo, cómo sentía la gente lo que estaba ocurriendo. Porque había, yo creo que en ese momento, casi lo que nos llamaba la atención es que pensamos que había una profunda desconfianza respecto de los líderes políticos. La sensación de que los líderes políticos, como luego, por otra parte, en otros documentales se ha visto, no decían toda la verdad. Estaban negociando, a lo mejor con muy buena voluntad, pero nuevamente la gente sentía que no le estaban diciendo lo que estaba ocurriendo realmente. Y eso queríamos reflejarlo de alguna forma en la película. Sí, además es que había como un caldo de cultivo del golpismo en aquel momento. O sea, se estaba permitiendo un caldo de cultivo de alguna forma, aparte de lo que tú dices. De hecho, los discursos de aquel momento de los líderes, la gente que los ve ahora se queda estupefacto de cómo, digamos, se bramaba a favor del fascismo y a favor de la dictadura en las calles más céntricas de Madrid o en la Plaza de Toros. O sea, que además se estaba primando actitudes absolutamente golpistas también. Nosotros sabíamos perfectamente que para poder movernos como un pez en el agua entre la gente y para conseguir, digamos, que la gente se olvidara de que otros estábamos rodándoles, necesitábamos un equipo muy reducido de personas, una cámara muy ligera, trabajábamos sobre todo con la ARRI-CP, empecé a recordar, y un AGRA, un magnetófono sincronizado a la cámara. Y un equipo muy reducido y que en principio exigía muy pocos medios financieros. Bueno, eso fue lo principal, las finanzas. De conseguir el dinero fue casi milagroso. Empezamos poniéndolo nosotros, empezamos con este dinero. Luego, una amiga maravillosa, Aurora Medina, nos puso gran parte de su dinero también. Y incluso un señor al que no conocíamos, pero que era amigo común de otros amigos, José Romero, también puso algo de dinero. Con lo cual pudimos arrancar y empezar a hacer la película con estos medios. El equipo técnico lo formábamos, bueno, Pepe y yo, claro está, como directores. Al principio tuvimos un colaborador con nosotros, que luego ya dejó la película, Rafael Llano. Y el operador de cámara, un solo cámara, que era el grueso de la película, lo rodaron entre José Luis Alcaine y Antonio de Benito. El sonidista, casi toda la película, fue Bernardo Menzo. Luego vieron más personas que se incorporaron en distintos momentos. Y hubo un asfiliar de cámara, es decir, cinco personas, las que cabíamos en un coche. Era la forma de moverse con rapidez y de ir a un sitio para otro. En la retaguardia se quedaban la gente de producción, la gente que nos apoyaba y nos ayudaba, que fue mucha. Y luego, encadenado a la moviola durante los dos años que duró el rodaje, estaba Javier Morán. Un hombre entrañable, desgraciadamente ya fallecido. Y al que le debemos eterno agradecimiento por su paciencia. Y con él su ayudante, Pilar Matesaz. Estas fueron personas que estuvieron a nuestro lado todos los dos años que duró el proceso. Destacar a la gente que ahora trabaja más joven, que no ha conocido el mundo de la filmación. Que bueno, es una evolución muy radical. Yo me acuerdo que pasamos, que nosotros pudimos trabajar en 16 milímetros, que era una cámara muy ligera. Que no exigía demasiada iluminación. Pero es que luego me acuerdo que con relación a lo que ocurre ahora, claro que la gente trabaja con vídeo, que no tiene que gastarse el dinero en comprar negativo, luego revelarlo, positivarlo, etc. La verdad es que la gente no se puede hacer idea de la diferencia de coste que tiene, las diferentes condiciones de trabajo que hay entre trabajar, cuando tú estás limitado por el material con relación a la situación actual en la cual tú con una cámara de vídeo o de digital puedes trabajar y sabes que puedes rodar y rodar y rodar y prácticamente con un coste cero. Además, hay un problema grave que tú has dicho que podríamos trabajar con poca luz, pero había que estar reforzando. La película va forzada a 600 asas a toda la película, porque rodábamos con luz ambiente y cuando no rodábamos con luz ambiente había que reforzarlo, reforzando las mismas bombillas, hay un trabajo de iluminación detrás de la película también importante. O sea que realmente ahora lo piensas y dices, bueno, ¿cómo pude yo hacer esto con los medios de aquella época? El dirigir entre dos la verdad es que no resultó nada difícil, estábamos muy compenetrados, nos entendíamos casi sin palabras y nos repartimos las funciones, lógicamente. Pepe estaba con el micro, el iba con el sonido y actuaba como provocador, es decir, estaba dirigiendo un poco, el proceso aparece muchas veces en campo, él porque está entre la gente, hablando con ellos, viviendo un poco la discusión. Y la gente se va confiando mucho en que el micrófono, y se, digamos, como los toros, se encela con el micro y se olvidan de que yo estoy por detrás, con la cámara, dirigiendo para decir en qué momento se empieza a rodar, porque no nos podemos permitir el lujo de rodar metros y metros con lo que valía cada rollo de película. Por eso se verá muchas veces que la gente se inclina sobre el micrófono, como si se lo fueran a comer en muchos momentos, porque subían de la cámara, y claro, lo que sí que tenían siempre delante era un micro, y el punto de atención de la gente es un micro, y luego la cámara, que es una de las cosas que a mí siempre me sorprende de la película. Si nosotros utilizamos en el rodaje, utilizamos técnicas muy distintas. Por ejemplo, utilizábamos, pues no sé, si rodábamos un mítin con un discurso, la idea nuestra era después tratar de conseguir el contraste de ese mítin y ese discurso con la gente que lo había escuchado. Por ejemplo, en el caso de Carrillo, me acuerdo que en una escena concretamente hay un cementerio donde está entrando una persona, Carrillo está tratando de apaciguar a la gente, y nosotros en esa ocasión lo que hacemos es intentar, primero rodamos el discurso de Carrillo, y luego lo que hacemos es rodar una discusión entre la gente que ha escuchado el discurso de Carrillo y que no está de acuerdo con él, y que empieza a discutir entre ellos. Y eso luego lo montamos en paralelo, etc., pero intentamos provocar un ambiente distinto. Lo principal de todo esto, creo que lo más sorprendente de todo, es el factor sorpresa, que yo llamo. En el género documental es el hecho de que lo insólito irrumpe, bien porque no es lo que uno está buscando y sin embargo se nos presenta entre los ojos, o bien porque surge de inmediato y por sorpresa. Yo os pido que a vuestro servicio, a los que tenéis por delante de servicio militar, le echéis alegría, le echéis optimismo, le echéis entusiasmo, le echéis sabero, en definitiva. ¿Cómo os diría yo? Yo os pediría que vierais aire de paso doble torero al tiempo que os queda de servir en las filas del ejército español. Una de las reglas fundamentales que nos planteamos al empezar a rodar, teníamos ya la experiencia de otros rodajes en ese sentido, era adecuarnos en aspecto, en lenguaje, en pegatinas o en signos de identificación que lleváramos al mundo en el que estábamos moviéndonos. Lo que no se podía era intentar ir como un extraño, porque entonces es peligrosísimo. Para ello, lo primero que hacíamos era, antes del rodaje, avisar. Hay que vestirse para elegantes, para la trilateral, ir un poco de pijos, para el rodaje con los hijos del agobio en Vallecas, ir lo más zarrapastrosos posibles, porque si no estos chicos van a desconfiar, ir de progres cuando estás con la izquierda, en fin, ir disfrazados. El disfraz era lo que decíamos, mañana disfraz de, y poníamos el disfraz. Luego, nos poníamos todo tipo de pegatinas, por supuesto, llevábamos identificaciones, en las cuales figuraba que pertenecíamos casi al ejército o a Fuerza Nueva o a lo que fuera, y esto era también importante, porque algunos incidentes que tuvimos graves en ocasiones fueron por no ir bien identificados en ocasiones. Luego, también había que cuidar el lenguaje. No es curioso, pero según en qué medio estás, me parece una tontería, pero, por ejemplo, dentro del País Vasco o en Cataluña, decir España no caía nada bien al interlocutor con el que intentábamos obtener unas declaraciones, entonces, para ganarte su confianza, tenías que utilizar su lenguaje, es decir, decir el Estado español, decir el País Vasco, pero si estaba rodando, por ejemplo, con Fuerza Nueva, todo lo contrario, entonces, no podías decir País Vasco era ya identificarte, entonces, tenías que decir no. España, y tenías que cambiar el lenguaje. ¡Viva el gracioso de Julio! ¡Viva! Debe uno procurar siempre ser muy visible cuando está rodando ese tipo de cosas. Es decir, el intento de esconderse, de hacerlo más o menos disimuladamente, o tratar, digamos, de que la gente no se fije en uno cuando está rodando esto, es lo peor que te puede ocurrir, porque, bueno, a mí ocurrió en la batalla de Chile, no nos puede ocurrir aquí, cada vez que por alguna razón alguien pensó que estábamos tratando de rodar sin que se notara, automáticamente piensa que está rodándolo porque estás en contra suya. Aquí me parece muy importante es la complicidad, es decir, había que buscar la complicidad de las personas. No solamente no rodar en las escondidas o rodar tal, sino, digamos, que hay un problema. Seguimos, como decía aquí, con las mismas mismas que queríamos antes, no quitar más. Es decir, porque pensábamos que podía despertar la misma adversión o la cólera, o, no sé, el rechazo de los presentes, era preguntarles, por ejemplo, se ve una chica deficiente mental en la manifestación de Fuerza Nueva. Nosotros dijimos, oye, ¿os parece bien? Y tal. Dijeron, sí, sí, es una chica del pueblo, y entonces la rodamos. O la señora esta del final de la primera parte, que era terrible, nos persiguió todo el rodaje y quería hablar. Nos daba mucho miedo de ponerla a hablar porque era una persona muy exaltada. Incluso tuvimos que cerrarlo cuando al final la preguntábamos. Dijeron, sí, sí, esta señora, ¿por qué no la queréis rodarla? Dijimos, bueno, pues venga, vale, la entrevistamos. Digo usted lo que quiera, señora. Y estaba tan excitada que tuvimos que decirle yo, oye, cérrame el cuadro, porque se le ha desabrochado la luz y se le ve el sujetador y ya hubiera quedado un poco así. Pero ese era el problema, había que estar subpidiendo la complicidad de los presentes para que nos dieran todo tipo de facilidades. Entonces ellos se sentían integrados y daban muchas facilidades. Señores, nos están arruinando miserablemente. ¡Arriba España! Bueno, nosotros habíamos empezado a rodar cuando, en justo un momento muy concreto de la transición, cuando parecía que se había concluido de alguna manera el impulso inicial de la transición. La democracia parecía que se había normalizado y de alguna forma otros pensamos incluso, incluso hablamos de darle el título, cosa que el título estaba ya puesto dado a otra película, en llamar a la película El desencanto. Pensamos que nos encontramos como una sociedad desencantada al ver, digamos, que las grandes reformas o los grandes cambios al final no eran tantos o no eran tales como se esperaban. Lo que ocurre es que yo creo que nuestra primera gran sorpresa fue cuando empezamos a rodar y cuando terminamos y empezamos a editar nos encontramos con que realmente más que desencanto se podía hablar de descontento. Es decir, había una oleada, digamos, la gente no solamente no estaba satisfecha, es que estaba encabronada, estaba cabreada con lo que estaba la situación. Y entonces frases del tipo de los mismos perros distintos con los mismos collares, es decir, había, la gente sentía, digamos, que se estaba de alguna forma estafándole lo que creían que iba a ser una transición a la democracia. Por otra parte, eso mismo generaba una situación curiosa también y era de que, te acuerdas, hubo un cambio importante y es de que nosotros enfocamos la película con cierta seriedad. Yo venía de rodarlo La talla de Chile, que era una película, un documental muy serio y cuando empezamos a rodar en España nos encontramos de repente con la sorpresa de que lo que en principio podía convertirse en un documental serio, pues la propia gente lo convertía casi casi en un esperpento. Y entonces yo me acuerdo que Bernardo, que había trabajado conmigo en La talla de Chile, decía, es que aquí si hemos rodado lo mismo, la misma manifestación de derechas fascista en Chile y en España, en Chile son unos tipos buenos reconcomidos, muy serios, muy agresivos y tal, pero nada más, es decir, vamos, da miedo y punto y en España es que más te dan risa. Yo creo que esta es la disincrasia española, está completamente metido dentro de nuestro espíritu. Hay un salto de lo dramático a lo cómico continuamente en todas las escenas. Yo creo que eso sería la raíz del esperpento. Y luego, lo que es indudable es que se han producido muchos cambios y que el 23F cerró una etapa de este periodo y las personas que aquí hablan y que aquí cuentan muchas cosas, creo que muchas de ellas no pensarán igual ahora. Por ejemplo, Charo Reina, que en aquel momento era una mujer líder del movimiento de Fuerza Nueva, una niña muy joven, ahora todos la habéis visto en televisión, es una chica actriz, ha dejado toda esta lucha política, ha dejado todo este mundo fascista en que estaba involucrada y así como ellos pues muchas personas. Yo creo que fue esto lo cerró involuntariamente o voluntariamente el señor Milán del Bosch, este capitán general al dar el golpe del 23F que nosotros pronosticamos además sin ser muy conscientes, fue un apuro análisis político que dos y dos nos daban cuatro. Entonces, al hacer aquello consiguió que este país descontento, este país cabreado que estábamos retratando, de repente reflexionar y tanto desde la más conspicua derecha hasta la más exaltada izquierda, todos pensaron lo mismo, aquella chista aquel de la Virgencita de Lourdes, del paralítico que decía cuando se le iba la silla para abajo, Virgencita, Virgencita, que me quede como esté. Ahí hubo de repente una especie de unión de toda la población del país ante lo que se le venía encima a favor de la Constitución y creo que cambió las tornas completamente del país. Bueno, en realidad el golpe no solamente nos cambió o cambió al país o también nos cambió la vida del destino de esta película porque justo lo habíamos presentado a clasificación días antes de que se produjera el golpe de estado del 23F del 81 y cuando nos encontramos aquí a tarde viendo lo que estaba pasando en el Congreso nos preguntamos qué ocurre como si el golpe triunfa la película va a ser un bombazo pero bueno va a ser un bombazo siempre y cuando consigamos recuperarla y nos la quede en los que hayan triunfado y si no triunfa hombre puede que recuperemos la película pero vete a saber qué es lo que va a pasar y efectivamente la verdad es que inmediatamente que acabó el golpe que terminó que la cosa se normalizó la reacción digamos de la administración fue absolutamente considerarla inoportuna por lo menos Entonces empezó las vicisitudes en el ministerio se quedaron espantados absolutamente incluso nos decían a mí me preguntaron qué sabíamos del golpe les dije que no que yo no había participado y que no tenía nada que ver que lo habíamos adivinado porque éramos unos analistas políticos finísimos pero que no teníamos nada que ver que no éramos conspiradores ni de la CIA en fin aparte de bromas la broma fue que entonces en ese momento decidieron primero retenerla ilegalmente yo me presenté allí y les dije que me estaban secuestrando en la película cuando estaban en la película teníamos secuestrada la palabra secuestro les puso los pelos de punta a la ministra y al director general de aquel momento y entonces ya decidimos que me la tenían que devolver ellos al final después de muchos tiras ya flojas devolvieron la película porque estaba realmente retenida en el ministerio pero como en aquel momento no se podía retener una película por un concepto de censura sino que la película solamente podría ser retenida en su estreno una vez o sea no podía ser censurada dentro del ministerio sino fuera entonces lo que hicieron fue una maniobra burocrática perfecta la quitaron todos los derechos como película cinematográfica con lo cual ningún distribuidor tendría ningún interés en exhibirla no era una película para los efectos de los cuotas de pantalla ni de todo esto y por otro lado nos mandaron inmediatamente la denuncia que habían formulado el ministerio fiscal para que estuvieran atentos a su estreno que en el momento de estreno podrían secuestrar la película porque era constitutiva según el ministerio de cultura de delito con estas cosas la película quedó absolutamente maldita e inestrenable hasta mucho tiempo después casi un año y medio después en que cuando hubo el cambio de gobierno la nueva dirección general de cine que estaba Pilar Miró rehabilitó la película la rehabilitaron como película digamos políticamente dijeron que su paralización había sido por motivos políticos y que por lo tanto su rehabilitación no se iban a coger a los motivos burocráticos que es lo que yo siempre digo que antiguamente con la censura era mejor porque te decían te han censurado la película y ya estaba terminado pero es que ahora para explicar todo esto de las medidas burocráticas y las medidas fiscales del ministerio fiscal y todo esto no se puede decir que han censurado que hay que contar una historia tan larga que aburres a las ovejas Bueno, al margen de una difícil vida comercial que nos quitó las ganas posiblemente hacer una tercera parte que habíamos pensado en llamar todos al suelo la verdad es que la película tuvo una vida digamos de festivales relativamente aceptable pasó por festivales de San Sebastián por el del Ice Peak por la Semana de Cine de Barcelona obtuvo premios el premio del mejor documental en la Semana de Cine de Barcelona bueno y la gente en general cuando la veía o los críticos o las sesiones que hicimos hemos hecho digamos con gente o la estereo comercial ya de la película la gente reaccionó siempre muy bien porque vas a encontrar con un documental que es un documental al uso es un documental básicamente muy divertido lo cual es es muy favorable y yo creo que a estas alturas han pasado ya un montón de años lo que se contaba entonces lo que se contaba en aquel momento a la gente que también había un cierto toque de como de inoportunidad o de agobio porque veías lo que se hablaba ahí amenazado a un golpe que luego se comprobó que era real y la amenazada a un golpe que pudo haber venido otro posterior indudablemente sin embargo ahora que ha pasado tanto tiempo y que la película se le puede un poco como más relax y que sigue siendo una película muy divertida yo creo que sobre todo que la película lo que puede contribuir o que es importante que debe contribuir es a combatir esa especie de amnesia histórica que como de alguna forma se nos ha impuesto a todos los españoles la película la película Gracias.